También la policía el otro día me preguntó Oye, ¿qué te has tomado? Y yo le dije, bruños, cojones como puños Hola, car, feliz viernes a todos Voy a buscarme de esas Me la estoy pasando en los directos No renove la mensualidad de Netflix Porque ya no lo uso, ja, ja Feliz directo y un abrazo a todos Un abrazo enorme, Madre Rusia Muchas gracias por sus 500 vitardos Se agradece muchísimo, de verdad, muchas, muchas gracias Hola, cariño, al chat hermoso de mi corazón Quería decirles que los quiero mucho a los dos Chato, ustedes son mi familia Car, que me debes terapia Que mi madre me vio llorando por el rol Me pregunto y se burlo Mi estabilidad emocional depende de un píxel Vaya por Dios Un con acento circunflejo Un besazo, sí, espero que no vuelvas a llorar Pero probablemente a lo mejor dentro de un tiempo sí Muchas gracias por eso, haciendo vitardos La K de Karchez No es porque la K me pareciese bonita No, 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 no es por eso La K de Karchez es por pura calle Vale, o sea, estamos en ese nivel De callerío, ¿vale? De callerío, por ejemplo Vamos a ese puto nivel Vale, me voy a aprender frases Para decir como yo que sé, ruca, pollas con peluca Todas así, ¿vale? Me voy a aprender tropecientas, miento Te encuentres bien Muchas gracias por los teniendo directos Que te estás haciendo Podrías mandarle un saludo a María Un saludo a María, enorme Que te olvidamos mucho, perdón mucho texto Te queremos mucho rey Un besito enorme a María, Génesis y Nuria Muchas, muchas gracias Marí, por esos 100 vitardos Gracias muchísimo Tenemos demasiada Demasiado callería en este canal Y se avisa Se avisa Se cuenta Y ya está O sea, tenemos tanta calle Que si por mí fuese Cambiábamos el cárchez Por K Un 4 R C H Una Un 3 ¿Vale? Y luego una Z Ese nivel de calle 7, 5, G asterisco C, K, B, 0 Y el 21 Va siempre con traje El 6 es un unga unga Y el 9 es popular Y de calle Esa es mi humilde opinión ¿Cómo va a ir el 21 con traje? No le pega nada al 21 O sea, muchas gracias Puedes mandarle un saludo a Tina, Cris Lidia, Lucia y Vino Somos el criadero de abuelas Te queremos mucho Un saludo enorme a Tina, Cris, Lidia Lucía y Dino Yaira, muchas gracias por esos 100 invitados Así, así, así Gracias por siempre transmitir felicidad Por ponerle tanto empeño De dedicación a todo lo que haces Ah, así Un cuchillito por aquí Estoy muy orgullosa de todo Lo que has logrado y conseguido en este tiempo Te mereces todo lo bueno Por último, podrías saludarme Gracias por tanto Un saludo enorme, Grijalva Muchas gracias por esos 100 invitados Muchas, muchas gracias por tus palabras Chao Y lo siguiente que nos falta Es el tatuaje de un cuchillo aquí Me voy a tatuar aquí un cuchillo ¿Vale? Y en el otro lado me voy a tatuar Un código de barras o algo así Una navajita ¿Vale? Y vamos ahí a... Vamos ahí a saco ¿Vale? Vamos a saco Una cruz, una cruz Me puedo coger un pendiente de una cruz Y ir full y la riñonera Me falta una riñonera Yo no tengo ninguna riñonera Yo no tengo ninguna riñonera Para ser full de calle Full, full, full de calle Necesito una riñonera No tengo riñonera Cuidado con eso Cuidado con eso Que no tengo calle No la había escuchado esta, eh No la había escuchado esta Me tengo que comprar eso Una riñonera Me compro una riñonera Me la colgo del cuello Y ya estamos Y ya estamos In full de calle Y ya voy con esto Me tengo que comprar un coche Aunque no tenga carna de conducir Simplemente para ponerlo a tope Con el volumen Ir caminando Ir caminando Dejar el coche encendido Y prenderlo así Ya estaría Bueno Que no seamos así Cuidado Hola fanático de las patas Extrañaba decirte Carchez Calvo Eso chao Carchez Love ¿Dónde están las gatas Que no hablan Ni tiran pa'lante? Aquí están Espejo Muchas gracias por esos Pedazos de Sub Te agradecen muchísimo Laura Muchas gracias por esos Nueve mesazos Y Jabilu Muchas gracias por este invitado Te agradecen muchísimo Muchísimo En este tema estoy full calle La verdad es que sí Me falta el tatuaje de la cruz La verdad No te voy a mentir Y ya estaríamos Y ya estaríamos Y tienes que colgar Del retrovisor del coche Un rosario de plástico azul Y escucha Y unos dados Del retrovisor central Y unos daditos Bueno aunque eso ya es canny Eso no es calle Eso ya es canny Cuidado Y tengo que aprenderme Los pasos de Tengo que aprender a bailar A bailar así Así Que baje mi centro de gravedad Si empiezo a bailar así Con la espalda recta Y ya lo tendría Yo creo que ya estaría Full calle Yo creo que ahí ya Estaríamos al nivel Ya estaríamos al nivel Full solo Si ya aprendo a bailar así Ya dices nada Ya lo tiene Ya es calle Ya es la definición de calle Buscas calle En diccionario Y es con K Con Y Y te sale mi foto Te sale mi puta foto Y ya tienes el kit Ya tienes full kit Sí, sí, no Sale la foto O sea es que sale la foto O sea es que yo Yo os lo digo de verdad Eh Jajaja